¿Cómo podrá ser posible eso? ¿Qué es la 99? ¿Cuáles son los elementos que conforman esa transformación de la gestión de estas entidades seleccionadas? Bueno, la 99 forma parte de un paquete de normas desde el punto de vista financiero y de un grupo de tareas que hemos venido cometiendo en el orden económico. Ya hablamos de las personas y en el orden económico y financiero también este sector ha transitado por periodos donde se han acumulado cuentas por cobrar, cuentas por pagar que no debía pasar, descapitalización, pérdidas y todo ello con llevado a los bajos salarios. Ya escuchábamos al administrador, el administrador decía 2.000 pesos, esa es la proyección. O sea, hemos hecho una ingeniería inversa. ¿Qué hay que hacer para ganar 2.000 pesos y buscar que la gastronomía sea atractiva por sus servicios y no por actividades o indisciplinas que ocurren en la gastronomía? Bueno, la 99 es parte de un paquete. Bueno, nosotros iniciamos una bancarización de las operaciones, primeramente, que es una condición prácticamente indispensable para avanzar en este proceso. Se estableció el uso obligatorio de instrumentos de pago, tarjetas magnéticas, pago anticipado, cartas de crédito local, para la compra de mercancía entre los mayoristas y las empresas. Ya vencimos, digamos, un primer escalón para poder llegar a la unidad minorista. Eso es un proceso que hemos venido transitando y ha permitido también disminuir las cuentas por cobrar y pagar entre esos dos actores económicos, dos personas jurídicas y nos permite poder avanzar con la unidad minorista. Se han instalado 377 terminales de punto de venta. En el caso de los POS, de los terminales de punto de venta, hemos priorizado las tiendas de materiales de la construcción, que es una actividad de venta de mercancía. Es una actividad donde no se va a establecer el uso obligatorio del POS. Tenemos que seguir manteniendo la modalidad también del efectivo hasta que las condiciones, bueno, nos permitan tener los equipos o usar otros medios de pago alternativos. La ocupación de lo que se había previsto. Lo que se había previsto y también está en correspondencia con la disponibilidad de tarjetas que puedan emitir los bancos, que no todas las provincias tienen el mismo comportamiento. Pero bueno, el 88% de las tiendas de materiales tienen terminales de punto de venta. Y en el comercio mayorista entre empresas se han facturado más de 406 millones, que para nosotros es un resultado aceptable, en el cual tenemos que, repito, que ya tener estabilizado esa parte del proceso para poder asegurar lo que con la unidad minorista va a ocurrir. Se eliminó la venta en CUC. Esto también era un reclamo en la unidad de la gastronomía funcional, o sea, se vendía en CUP o en CUC. Íbamos los dos extremos. Usted llegaba a un lugar, no podía comprar entonces en CUP porque no tenía pesos cubanos, o llegaba a un lugar y entonces hoy nos está ocurriendo algo diferente que entonces las personas quieren que se cobren en las dos monedas. Realmente estas unidades no tienen hoy condiciones, o sea, no tienen contabilidad propia aún y no es posible cobrar en las dos monedas. ¿Y para la contabilidad? ¿Y para la contabilidad? Porque una sola moneda es mucho más... Es más transparente. Y bueno, en el orden organizativo nosotros también delegamos ya a las administraciones municipales los horarios de servicio. Pudiera parecer obvio, pero eso estaba centralizado en el MINSIN, o sea, nosotros establecíamos los horarios de servicio hasta en los días feriados, eso no tiene nada que ver con todos los cambios. Y hoy también eso permite que en un municipio se establezcan los horarios en función de las necesidades de la población, en las arterias, los bulevares y demás. Se actualizó e implementó el clasificador tipológico de las unidades. Hoy en el comercio la actividad comercial se realiza a partir de un registro. Y nosotros teníamos unidades actualizadas. O sea, una bodega que pasó a ser un mercado ideal, una unidad a la gastronomía que pasó a ser una otra unidad, o que dejó de ser bodega. Bueno, todo eso está concluido y nos permite ordenar los cambios estructurales y funcionales. Y se aprobó un manual de identidad e imagen corporativa, que va a permitir identificar las entidades estatales. Pero también va a permitir identificar las formas no estatales de gestión como un sistema que somos. Y eso también da transparencia y que el consumidor llegue a una unidad y vea que la gastronomía es de tercera, que la gastronomía es de segunda o es de primera. Estamos avanzando también en la categorización de los almacenes. Para no ser la actividad de almacenes es imprescindible. Y no teníamos todos los almacenes categorizados. Eso también da orden y ha sido parte del proceso también. Y revisar también los que tenemos subutilizados. Y pueden ser también parte de una estrategia de negocio, incluso con inversión extranjera u otro tipo. Y podemos aprovechar más y optimizar hoy la red de almacenes que tenemos. Y en otro orden y muy importante para asegurar los servicios, las licencias sanitarias de las unidades. Ya hoy se alcanza a un nivel superior al 62% de unidades con licencias sanitarias. Y eso las pone en condiciones ya entonces de ser una unidad que entre en el perfeccionamiento y que tenga entonces la autonomía que le vamos a trasladar.